¡Suscríbete! ¿De nuevo no podemos ir a la escuela? ¿De nuevo no podemos ir a la escuela? ¿Tienes miedo de no poder hacerlo? ¿Miedo? ¡Tú eres quien tiene el miedo! ¡Cierra la boca! ¿Qué pasa cuando ella te vea? ¡Cuando alguien te vea! ¡Quítate! Oye, nunca más te dejaré subir a mi bicicleta Sigue con la comida, Grandolor ¿Qué pasa? Nada, sigamos entrenando En realidad, queremos preguntarte Nos preguntamos si podríamos ir a la escuela contigo ¡Santo Pecorino! ¿Es la mejor idea que escuché? ¡Sí! ¡Claro! Julia, ¿tu escuela acepta toda clase de gente? Digo, ¿y si algunos no fueran humanos? Alberto... ¿Y si algunos fueran, no sé... ¿Monstruos marinos? ¿Monstruos marinos? Dudo mucho que tu escuela acepte monstruos marinos, ¿no? Qué buena broma, ¿verdad Alberto? Sí, cuesta un poco imaginarlo ¡Deja y te muestro! ¡No! ... Ay ay vamos, no tenemos tiempo para jugar Espera, Julia... ¡Socorro! ¡Vamá Steve! dispute Sabía que... ¡Monstruo marino! ¿Eh? ¿Lo escuchaste? ¡A esta lado! Nunca... ¡No te acerques! ¡Monstruo! ¡Ah, ahí está! ¡Legate! ¡No! ¡No! ¡Ay, idiota! ¡You let it get away! ¡To the boat! ¡Torakira, sí, Monstruo!